Maestro Arpista La planta al retoñao con el primer aguacero A tallos de soga dura en el botalonquecero A sabañón chiquichiqui en los pies de los obreros Huele a marrano mañoso en la costa un bejuquero Me huele a hormiguillo de bestia por los tiempos invierneros Huele a totuma de ordeño y a becerro en el chiquero Huele a corral barrialoso en pleno tiempo mallero La cocinera a las cuatro levanta su mosquitero Y a las cinco tiene listo colado el tinto cerrero El mensual también madruga para ir a ordeñar primero Antes de haberse tomado el primer café mañanero Antes que se le haga tarde le eche el agua al tirajero Y se va la caballeriza al garabato sojero Agarra un pedazo de rejo y arranca para el potrero Se va a encerrar los caballos y amarra su sillonero Su caballo de confianza un amarillo jovero Lo lleva para el muñeco le limpia el lomo ligero Le peluquea las orejas pa' ponerle los aperos El tapajo y el bozal fabricados en puro cuero Le pone un breno de goce de los que salían primero La garra de cuero de chiquiro y también el sudadero Un galapago adornao con todo lo de un llanero Con soga, cachera y sierra pa' esto con a un cachalero ¡Suscríbete al canal! Un llanero carga en lanca amarrado con el soguero Un caucho por si las moscas llega a caer un aguacero Pega el cacho de tomar agua y el frasquito criolinero Por si acaso en la sabana hay becerro gusanero Después de que desayuna lista el bótano de cuero Con la grampa y el martillo pa' revisar los potreros Todo esto a mí me recuerda cuando me formé un llanero Trabajador en los atos de mensual y becerrero Fui amansador de caballos con estilo compañero Dejándolos buena rienda mansito y paz y trotero Como soy casanareño por eso al llano venero Pueblo de paz y aríporo como lo aprecio y lo quiero Mi abuelo era un hombre criollo de alpargata y de sombrero Le aprendí algunas cositas que las tenía como agüero Decía que las cabañuelas empiezan el 2 de enero Y que para el 6 de reyes es seguro un aguacero Para cortar la madera se hace tiempo a menguantero Que el gorgojo no la pica y le dura un siglo entero Vas a ver si va a llover, mire hacia el cielo primero Si ve un círculo en la luna es un invierno certero Mi viejo también decía sentado bajo un galero Cuando el chiriguare canta anunció un fresco herradero Estos recuerdos bonitos del llano que tanto quiero Están grabados en mi mente también en mi cancionero Gracias a Dios y a la Virgen por el talento que me dieron Para saludar cantando a toditos los llaneros Gracias a Dios y a la Virgen por el talento que me dieron